¿Quién diablos me busca estas horas? Yo, tía. Nora. ¿No te atreves a presentarte en mi casa después de tu desmarada? Las cosas no fueron así, tía. ¿No? No. Nada más que en ese periódico dice que tú eres una asesina. Tú, una madrigal de horta ensuciando nuestro apellido. ¡Qué vergüenza!